Reflexión para el día de hoy, 4 de diciembre, en acción. Alcohólicos Anónimos es algo más que un conjunto de principios. Es una sociedad de alcohólicos en acción. Debemos llevar el mensaje, pues de no hacerlo, nosotros mismos podemos marchitarnos y aquellos a quienes no se les ha comunicado la verdad, pueden perecer. Como lo ve Bill, página 13. Yo tenía un deseo desesperado de vivir, pero si iba a lograrlo, tenía que participar activamente en nuestro programa. Me uní a lo que se convertiría en mi grupo, donde abría el local, hacía el café y me ocupaba de la limpieza. Llevaba sobrio tres meses cuando un veterano me dijo que yo estaba haciendo trabajo, de paso 12. ¡Qué satisfactorio fue saberlo! Sentí que realmente estaba logrando algo. Dios me había dado una segunda oportunidad. Alcohólicos Anónimos me había enseñado el camino, y estos dones eran no solo gratuitos, sino inapreciables. La alegría de ver desarrollarse a los recién llegados me recuerda de dónde vine, dónde estoy y las ilimitadas posibilidades que tengo por delante. Tengo que asistir a las reuniones porque en ellas recargo mis baterías para tener luz cuando la necesite. Soy un principiante en el servicio, pero ya estoy recibiendo más de lo que doy. No puedo conservarlo a menos que lo dé a otros. Yo soy responsable cuando otro pide ayuda. Yo quiero estar allí, sobrio. Ha sido nuestra reflexión para el día de hoy, 4 de diciembre. En acción.